casa rural en el cañar mira aquí a contraluz no se ve nada pero este es el porche que es súper pequeño para una casa con tres dormitorios aquí vemos a la entrada que hay una cuesta va a subir y una barandilla y luego aquí la ventana que tiene todas las ventanas de la casa tienen mosquiteras eso es fundamental el porche es muy pequeño y esto no vale para nada aquí está susana y aquí tenemos la sala comedor que es muy pequeña para una casa de la gente que para los que caben aquí el frigo que escutre total hace un ruido que no vea aquí una estufa de pellets que se ve que eso es bastante bueno y da bastante calor tiene directamente salida al exterior lo que pasa que la junta está negra no sé lo que pasa y aquí una chimenea la cocina que es muy pequeñita también pero bueno suficiente una placa de dos con con botano y aquí se mete uno para dentro las puertas que están muy bien con unas manivelas de estas de hierro aquí en la habitación donde hemos estado todas las ventanas como hemos dicho con tela metálica aquí las ventanas son con contraventanas de madera en esta está la planta en medio y hemos tenido casi siempre cerradas las cortinas que son un poco cutres porque no corren nada y luego las ventanas hay que ver por qué pero son de arriba a abajo todas son altísimas son un poco estrechas pero muy altas el cabezal de la gama de madera con hierro en medio y dos armarios en la misma habitación y aquí tenemos el cuarto de baño que es sui generis total el cuarto de baño tiene a un lado un lavabo al otro lado otro lavabo luego luego el water una ducha con el suelo de gresite y con su ventana otra ducha con el suelo de gresite y su ventana y aquí otro otro water más Aquí se pueden estar duchando dos personas y haciendo sus necesidades otras dos y lavándose las manos otras dos. Y luego otra de las habitaciones, que también tiene sus ventanas de arriba abajo. En esta habitación hay dos camas, una litera y también los armarios igual, partidos por la mitad, no sé qué es. Con dos puertas, no sé qué sentido tendrá de partir el armario por la mitad y ponerle dos puertas, ¿será porque es más barato? No lo sé. Abrimos el armario y como en el otro, en el armario nada más que hay una barra y el suelo, bueno, aquí es que hay poca luz, están cerradas las ventanas. Y aquí la otra habitación, igual, ventana súper alta y ahí habrá otra ventana súper alta y el armario igual, con dos puertas, que estas serán muy baratas. Y igual, una barra y el suelo igual que el resto de la habitación. El suelo de la casa es de color este rústico, barro cocido y las juntas entre los adoquines de cerámica son muy gruesas, no sé por qué. Yo creo que esto no es muy práctico porque ahí se debe meter la suciedad y debe ser muy difícil de limpiar. ¿No veis? Aquí, esto es un acúmulo de porquería eso, yo creo que eso no está muy bien. ¿No ves? Las puertas con las manivelas de hierro, las puertas que deben de ser de madera de pino. Y esta es la casa, pequeña, en fin, la chimenea, un mueble en la sala con la tela encima y la estufa de pellets. Que no sé por qué va a enchufar la estufa. Tiene un enchufe. Esto no sé cómo funciona, la verdad. Ese es el combustible, el pellets, pero no sé por qué se enchufa. Debe ser algún programador o algo. El tubo que va hacia arriba y está negro alrededor porque seguramente no está bien puesto. No está bien puesto y sale algo de humo o no sé por qué será. Las cortinas con las barras de madera que corren regular. Las ventanas de madera con contraventana. Pero el problema es que los cristales son muy pequeños. Los cristales son muy malos, aunque sí tienen mosquideras. Y está, este es el, está en la casa y el ruido ese que se oye es el frigo este que vamos, más le vale que lo quiten. Aquí hay un extintor que seguramente será obligatorio para los campings. La barra que hay para subir a la casa, que seguramente también será obligatorio. Y todo, ahí se ve la sierra, los pinos, esto que deben de ser almendros, olivos, no tengo ni idea. La chimenea que va por fuera de la casa. La chimenea que va de arriba abajo por fuera de la casa. Y aquí la ventana de la sala, todo de madera. Y han hecho la mosquitera metida de madera. Y esto es todo. Ahora, bueno, aquí tenemos la casa de enfrente. Y aquí hay varias casas de este tipo.